Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Cotilleando Yo soy el Chime Cotillea y aquí tenemos a nuestro lado a Almudito En el Chime Musical de hoy os hablaremos de un nuevo lanzamiento en el cual Wilmer Roberts compuso la canción Nunca creyeron Es un tema que ya cuenta con 285.000 reproducciones desde la creación del mismo vídeo en el canal de Youtube de Wilmer Roberts el cual cuenta con 268.000 suscriptores y seguidores También comentaros que a continuación os pondremos la canción íntegra del mismo cantante Nunca creyeron, para que sepáis de qué trata este nuevo single Bienvenidos a Cotilleando y antes de empezar os pedimos por favor que nos dejéis un like y os suscribáis a nuestro canal Cotilleando Wilmer Roberts no regala Nunca creyeron Es un tema que viene cargado de muchas emociones y puedes también disfrutarlo desde ya en todas las plataformas digitales como este vídeo Wilmer Alexander Jiménez Roberts, mejor conocido como Wilmer Roberts es un compositor, músico y cantante nacido el 14 de diciembre de 1994 en Consuelo, San Pedro de Macorís República Dominicana Hijo de Juli Roberts y Rubén Eligio Jiménez de la Rosa Nacido en una familia humilde de escasos recursos y criado en un barrio donde reinaba sobre todo la pobreza Desde muy pequeño aprendió a buscar musa entre las miserias de sus entornos Llegando a componer a los 9 años sus primeras canciones que van desde una canción para su madre hasta un vertedero para el gobierno de su país Robert aprendió empíricamente a tocar varios instrumentos como la flauta, el piano y la guitarra y aunque su carrera se inclina por el reggaeton es capaz de componer perfectamente una canción en cualquier estilo musical como baladas, trap, bachata, rigi, merengue, salsa entre otros Vamos, este hombre es todo un completo en el género Wilmer Roberts, si sois fan de este gran cantante por favor dejarnos saber en la caja de comentarios cuáles son sus canciones favoritas para vosotros Y también, antes de decidirnos, os pedimos que nos dejéis un like, os suscribáis a nuestro canal cotilleando y activar esa campanita de notificaciones para recibir todos nuestros chimes musicales que hacemos a diario Comentaros que a continuación os dejamos la canción íntegra, la letra para que sepáis de que trata este nuevo single Nunca creyeron Ya nos vamos aquí en cotilleando, el chisme cotilla y el mudito, un saludo y hasta pronto, chao 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!